En el caserío La Cincuya, perteneciente al Departamento de la Unión, una situación preocupante ha dejado a sus residentes enfrentando una escasez crítica de agua en sus hogares desde aproximadamente dos meses. La falta de suministro ha llevado a los habitantes a depender de la compra de agua embotellada o a través de camiones cisterna, ante la incapacidad de la alcaldía local para resolver este problema vital. Sí, pues aquí toda la comunidad, el sector de La Cincuya, hemos sido afectados con el agua aproximadamente un mes y medio, quizás, si no me equivoco. Entonces, la razón es que aquí estamos sufriendo, compramos el agua, bueno, algunos que tienen un poquito de posibilidad de tener sus buenas pilas, logran comprar la pipa de agua, se ayudan, pero hay gente más pobre que no tiene como ni construir una pila, está sufriendo más. La situación es que la bomba que teníamos en el pozo, que es propiedad de la municipalidad, se arruinó. Supuestamente se quemó y entonces lo que tengo de conocimiento es que la directiva ha dado muchas vueltas a ver si encontraban la solución y lamentablemente no han encontrado la solución. Pues yo desconozco los movimientos de ellos, pero no se ha encontrado la solución, supuestamente. Ni esperanza nos dan, se cree, porque, bueno, en esta transición que va a haber de la alcaldía, luego que el alcalde que estaba no lo sirvió para nada. Y, pues, no tenemos esperanza en esta nueva elección que hicieron, pues, se cree, porque por lo poco que conocemos la noticia de la nueva alcalde que va a sentarse, no hay esperanza. Los vecinos de esta comunidad se han visto forzados a adaptarse a una vida sin acceso regular al agua corriente. Las quejas y reclamos hacia las autoridades municipales han ido en aumento, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria ni una solución definitiva. Y desde que, bueno, yo gasto poca agua acá, gasto, pues, nosotros solo los dos vivimos hasta una pipa de agua de 14 barriles que gastamos en los ocho días. Pero donde es gasto de agua, gastan por lo menos dos pipas de agua en la semana, que estamos hablando de, pasa de 25 dólares por las dos pipas. Entonces, bueno, le vuelvo a repetir que la gente que tiene la posibilidad de hacerlo, pues, lo hacen. Los residentes han mencionado que para solucionar esta problemática pueden unirse y comprar o pagar la reparación de la bomba de la localidad, pero que las autoridades municipales no se los permitieron porque es una propiedad municipal. Han manifestado que no resuelven, pero que tampoco dejan resolver la problemática que afecta a muchas familias. Ni tampoco los permiten que la comunidad aportemos algún dinero para reparar la bomba o comprar otra bomba nueva, porque, bueno, se trata de que ya es propiedad de la municipalidad. Entonces, este mal parece que no tiene solución por ahorita. Bueno, yo le hago un llamado, pues, a otros organismos que puedan intervenir sobre esta alcaldía, porque aquí en la Unión estamos botados completamente. Así hemos vivido todo el tiempo y seguimos en la misma problemática. Ante esta situación, los habitantes exigen respuestas inmediatas y acciones concretas por parte de las autoridades municipales. La falta de acceso al agua potable no solo les afecta a las actividades cotidianas de la comunidad, sino que también representa una violación de un derecho humano fundamental. Para Noti 9, Zenia Amaya. Gracias. Gracias.